Buenas tardes, buenas tardes, aquí los encontramos ya en el almuerzo, como pueden ver aquí de parte del canal de Chato Gasparin Vlog Una bendición, ¿verdad? de parte del canal de Chato Gasparin Vlog para Niña Reinita y la Morena que se encuentra detrás de cámara Aquí estoy dejándole un comentario, suscríbanse al canal de Chato Gasparin Vlog, denle like, compartan y vean los videos que tienen buen contenido Saluditos, saluditos desde la distancia Saluditos, saluditos desde la distancia